Una persona falleció y dos más resultaron lesionadas tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera Tiripetío-Acuitzio-El Canje. Según informaron las autoridades, el accidente fue reportado a número de emergencias 9-11. En el sitio se presentaron rescatistas, quienes confirmaron el deceso de una de las víctimas y auxiliaron a las restantes. Los socorristas canalizaron a los sobrevivientes a un hospital para su adecuada atención médica, sin que fuera revelada la identidad del difunto ni de los pacientes. Se apreció que uno de los automotores involucrados en el percance es de color negro el otro uno plata. Oficiales del mitón al perímetro y especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.